Luego de un salto de 5.000 pies de altura, un paracaidista perteneciente a la Federación Salvadoreña de Paracaidismo sufrió un accidente en el aire provocando que su equipo no se desplegara correctamente. Descendía rápidamente y en el aire luchó por salvar su vida. Esto sucedió en cuestión de segundos. Inmediatamente la Fuerza Armada desplegó un equipo de búsqueda en la zona de Changallo con el objetivo de localizarlo, ya que cayó fuera de la zona prevista. El terreno era de difícil acceso. Fue necesario que sus compañeros, que se quedaron unos cuantos segundos en el aire, dieran las pistas necesarias para encontrar al paracaidista. Sin embargo, él tuvo una emergencia parcial, en el cual se le activaron las dos cúpulas y se le atacaron y venía precipitándose rápidamente, en el cual posteriormente se vio que liberó una cúpula e hizo el aterraje. Afortunadamente el joven, quien aseguró haber practicado este deporte por dos años, resultó con lesiones leves, a pesar de lo impactante de las imágenes. Y lo que pasó fue una ráfaga de viento, pero se solucionó y no fue la mayor cosa. Se te enrolla el equipo, entonces esa vuelta yo quería dar para desenredarlo. No, porque tenemos un procedimiento, entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer. El joven aseguró que fue su salto número 15 y que lo realizó en el marco de la conmemoración de los 199 años de Independencia Patria. Ahí como nosotros tenemos altímetro, te basas bajo la altitud y tenés que ir viendo el piso. Yo cuando yo vi que iba un poco rápido, pues yo mejor decidí hacerme un poquito para el sacate. Luego de este percance, el joven no descartó continuar practicando este deporte, pero seguramente la imagen de esta caída quedará en la mente de sus amigos y familiares. José Cruz Pra, Tele2.